... Este es el claro ejemplo de lo que se pone la gobernanza multinivel, el nivel local, el nivel provincial y el nivel regional, los puestos de la mano al servicio de una demanda del ciudadano, al servicio de las necesidades de unos vecinos que quieren encontrarse con una mejor calidad de vida y que desde luego todas las administraciones juntas se ponen hoy de acuerdo para poderles ayudar. Y ahora gracias a la Generalitat Valenciana y desde luego a la Diputación que siempre está al lado de Castellón, vamos a poder llevar a cabo una infraestructura que permitirá a muchísimos vecinos de la Marjelería conectar con estas mismas conducciones y poder evacuar este tipo de aguas, incluso las aguas de lluvia o cualquier otra agua que venga de barrancos.